Hay que presentarlo. A ver, aquí tenemos a... Duque. Duque. A ver, Duque. Hola, Duque. Qué lindo. ¿Y esta? Rosa. Rosa. Hola, Rosa. Qué linda. ¿Y? Blondie. Blondie. Mira qué bien está ahí la Blondie. Y... Duca. Hola, Duca. Qué bonito nombre, hija. Cómo están las chiquitas. Lo que pasa con todos los atuendos oscuros y los perros negros, menos Blondie y los demás. Yo no sé. A ver si lo pone ahí un poquillo en el suelo. Se vean bien. A ver qué hace. Déjalo a ver si se van cada uno a... Ten cuidado que ahí viene la otra, ¿eh? Mira, pero no es... Mira, lo es. Hola. Esta es la barriga que tienes. Hola, chiquitita. Esta también aquí otra vez. La Blondie es la más paviladilla, ¿eh? Esta es la Duca, ¿no? Sí, esta es Duca. Se le han dado un bocadillo. Blondie. ¿Y quién es Rosa? Esta. Esta es Rosa. Esta es Rosa. Duque. Y Rosa. ¿Vas a ver que le veamos la carita a la Rosa? Uy, qué guapa. Qué guapa. Bueno, pues adiós, chicos.